Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, esto es Subí que te llevo. Damos una vuelta y hablamos. ¿Ponés música en el programa? Estamos últimamente haciendo una parodia de una radio mientras vamos a los viajes. Sí. Y nada, yo soy la locutora, la conductora y tengo acá... Esta es mi oyente favorita. Y también trabajo para la radio. Claro, también. Y vamos poniendo música. De Abel Pintos con Los Ángeles Azules. Hicieron una versión copada. No, escuchamos de todo. ¿Vos hacés la presentación y ella canta? No, después pongo la canción real. Las chicas pueden llamar a la radio. Bueno, ahí vamos a estar escuchando entonces el tema. Bueno, ¿quién arranca presentándose? Andrea. No, Andrea, vamos. Estás adelante. Bueno, Cecilia Lligo, 25 años, desde los 12 en el club. ¿Desde los 12? Más de la mitad de tu vida. Sí. Me fui una temporada a jugar afuera, a España, pero después volví. Sí, desde muy chiquita acá. Mi segunda casa. ¿Posición en la cancha? Central o defensora. Juego en cualquier puesto. En cualquier puesto de la línea defensiva, de la defensa, jugás. Mirá. Bueno. Nada, llegaste muy chiquitita. Sí. Acá jugaste. Sí, sí. Y ahí tenía acá a André, que ya estaba en el club. Con varias horas comparto el plantel, que en ese entonces, no sé, tendrían 20 y pico de años. Mirá. Y ahora es como volver a revivir esas cosas todas mucho más grandes, y la verdad que... Andy, ¿y vos? Bueno, soy André Ojeda. Tengo 35 años. Ansu. Me van a decir los dos amigos. Y bueno, hace muchos años que estoy, a los 14 fui al club. Y bueno, me fui dos temporadas y media a España, y ahora regresé esta temporada. Y soy centro delantera. Ajá. O vos también podés jugar de extremo, que la mesa usa ahora. ¿Vos eres goleadora? Sí. ¿La goleadora del equipo? La goleadora del club. Del club, porque... La máxima goleadora. ¿Cuánto hace que estás en el club? En cuanto a estaría, no sé, 18 años. Digo, así como Palermo es el máximo goleador de toda nuestra historia en el fútbol masculino, vos sos la goleadora histórica del fútbol femenino. Sí, creo que sí. Con esta camiseta nadie gritó tantos goles como vos. Sí, puede ser. ¿Te acordás el primero, cuando eras bien chiquitita o no? Fue un hack trick a estudiantes, tenía 15. ¿15? Y ganamos 3 a 0. Primero no me salía una, me retaron en el entretiempo, el entrenador. Sí. Y bueno, después hice tres goles de cabeza. Bueno, ¿dónde nacieron? ¿De dónde vienen? Yo de zona oeste, La Matanza, naciendo más del Mirador y toda mi infancia en San Justo. Y yo soy de Glew, de zona sur, que era Almirante Brown. Sí, Almirante Brown. Bueno, estamos dando vuelta por la cancha de Boca, por el templo. Sí, por el barrio. Por el barrio. Y también por nuestra casa. ¿Qué significó para ustedes debutar acá, jugar en la cancha como preliminar? Algo soñado, que creo que cualquier hincha o jugador o jugadora que le guste el fútbol, jugar en un estadio como es La Bombonera, es un sueño. La verdad que fue algo hermoso y que hoy me lo volvés a preguntar, todavía no me lo creo de haber jugado acá. Sí, comparto, como dice Cecilia, un sueño, como que no lo creés, y encantada de vivir esa experiencia. Hace un tiempo, Camila, también compañera de ustedes, Gómez Ares, se subió acá y contó una anécdota, una experiencia que le tocó vivir, que hoy ella lo cuenta con cierta simpatía, digamos, porque ya pasó el tiempo. Cosas que hoy, si bien todavía hay quizás algunas cosas que uno puede querer que se modifiquen, hace 15 o 20 años atrás eran aún peores. ¿Les tocó a ustedes vivir experiencias traumáticas o feas, así de esta manera? Vaco, en mi época, imagínate. Por ejemplo, Andy, ¿qué? A mí soy tímida, me da vergüenza jugar ahí con mis amiguitos, porque a veces te decían cosas, y igual nunca me importó, mis amigos me decían, sí, jugá, Andrés. ¿Jugá? Sí, jugá. Pero, digamos, la discriminación la sufrieron, imagínate. Claro, sí, sí. En tu caso, sí, sí, ¿no? Sí, a mí me pasaba que, bueno, mis compañeros de equipo en San Justo me defendían a morir, pero cada vez que iba a jugar de visitante, o los padres o los mismos rivales también me decían cosas. O me acuerdo que en un partido, un chico no paraba de pegarme, no paraba de pegarme hasta que en un momento, bueno, yo reaccioné y le tiré una patada, me expulsaron, pero... A mí también pasó algo parecido, sí. También, porque imagino que, no sé, vayan a jugar a las muñecas, o vayan al hockey. No, uno que te pegaba, te pegaba, y en un momento te hartás y le pagás vos. Sí. Pero era límite. Pero te repregunta, ¿vas a jugar? Claro. Era lo extraño. Ahora vuelvo a Boca. ¿Cómo vive en este momento que es de ustedes? No, yo lo disfruto todo el día y todos los días. Desde que me despierto hasta que me acuesto, debe ser medio exagerado, pero poder llegar a vivir de esto es algo único, hermoso, como lo de la bombonera, soñado. Y de no creer que esto, pensar hace 10 años atrás, era impensado. 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 Quiero preguntarles por el momento que vive la mujer, pero en la sociedad en general, no solamente en el fútbol. En el fútbol es un claro ejemplo, pero en todos los niveles de la sociedad hay un avance de derecho conquistado que está buenísimo para ustedes, pero quiero, no sé, saber ustedes qué opinan. Me gustaría conocer la opinión de cada una de ustedes. ¿Cómo lo están viviendo todo esto que está pasando, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial? Nada, a ver, es como todo, que hay que modernizarse y el rol de la mujer en la sociedad es igual al del hombre. Y está bueno, a veces, no sé, nosotras tenemos mucha relación con el deporte, pero también somos embajadoras de eso, de la fuerza que tiene la mujer, al igual que el hombre o más. Y es muy lindo esto en la sociedad, los lugares que se le empiezan a abrir a las mujeres, porque es algo loco, la desigualdad que hay con los hombres. A ver, te la hacen muy difícil. Imagínate, nosotros los que peleamos, es muy difícil, a mí no. Por recorrer te la hacen difícil. Y así en todos los rubros, no fue fácil. Sí, fuera, a ver, no tendría nada que ver el género de lo que es uno, o sea, hombre o mujer, los dos géneros deberían tener los mismos derechos y los mismos lugares. Esa es mi opinión. ¿Andy, querés decir algo más? No, sí, comparto lo que dice ella y como te decía, que como que a la mujer no nos costó un montón ganarnos los lugares. Me miré recién ahora y cuántos años peleando las cosas. Pero bueno, estamos en un buen momento y se nos está acompañando más. Hoy son profesionales. Ya dejó de ser amantear. Sí, acá en Boca podemos decir que son profesionales. Sabemos que en un montón de clubes, no sé, ocho chicas son profesionales y con el sueldo básico mínimo, bueno, nosotras sí podemos decirlo, pero a la vez también sigue faltando un montón de cosas. Pero Boca está avanzado en cuanto a la... Sí, élite que tiene más cosas. ¿Recuerdan algún partido que hayan jugado en todos estos años que les haya quedado en la memoria? Y yo cuando tenía 15 años hice un gol a River y ganamos 1 a 0. Me acuerdo que me iba a pegar una patada a las 6 y la doctora me quería sacar porque también era chiquitita, jugando con las bestias. Para ser 9, tengo 1 metro 60. Y nada, digo, quiero seguir jugando en un córner, primer palo, cabeceo, gol, ganamos. Y con ese triunfo ganaron. Sí, eso me acuerdo siempre. No jugué el último contra River, pero verlo desde afuera fue algo hermoso también. Juegar un superclásico en la bombonera y que la gente también como viene a alentarnos. Era un martes a las 3 de la tarde, creo, y estaba toda la platea llena. Eso es algo muy lindo. ¿Cómo cuando, bueno, imagino en La Matanza, o en tu barrio también, cuando arrancaron, ¿cuánto se dieron cuenta que les gustaba el fútbol? Y que quizás sus compañeras no les gustaba tanto el fútbol, pero ustedes sí, y se empezaban a integrar en ese momento, hace 20 años atrás, con los varones, como ustedes recién me contaban. ¿Cuánto se dieron cuenta que a ustedes les gustaba patear la pelota? Yo creo que tengo uso de razón. Agarraba una pelota creo que en mi casa y le daba contra la pared o lo incitaba a mi viejo para que se me ponga a jugar y hasta que un día le dije, pa, llevame a un club. Y ahí arranqué en el club de barrio con los hombres que tenía 6, 7 años. Bien. Ahí te diste cuenta que te gustaba. ¿Desde siempre? Sí, desde siempre. Desde siempre. También, desde siempre. Me acuerdo que mi hermano me cuidaba y él pateaba con los vecinos y yo me ponía a patear y creo que hay una foto que tengo 8 años pisando la pelota mirando al más allá, no sé. Con 8 años pisando una pelota en esa época. Hablemos de los gustos de ustedes. Música ya me hablaron. ¿Con películas, series, se enganchan? Yo soy más de serie que de película. Porque en los dormys, me imagino que después de entrenar y de la alimentación y demás, tienen tiempo libre, rato libre, ¿se enganchan con eso o no? Sí, no, uno más cuando llego a casa, tal vez a la noche, ahí me engancho con algo para descansar. ¿Qué están viendo? Ahora la puerta, la de los barra brava. ¿Puerta 7, no? Sí, puerta 7. Sí, yo estoy con No hables con extraños. Ajá. ¿Fuerte? Sí, vi un capítulo nada más. ¿Di dos o tres? Yo también la voy viendo de poquito. ¿Sos de ver varias al mismo tiempo? Sí, veo tres y después, cuando me acuerdo, la sigo viendo. ¿Qué sueños tienen? Porque recién dijeron, queda mucho todavía. Y probablemente las generaciones que vengan a ustedes van a poder disfrutar mucho más o entender mucho más todo lo que se peleó años anteriores. ¿Con qué sueñan? En cuanto a lo futbolístico, que esto, la verdad que siga creciendo, que como decís vos, para las generaciones que vienen de abajo, cuando sean más grandes y tengan mi edad o la de Andy, encontrarse con otra cosa. Estamos en camino, pero falta muchísimo. Comparado a nuestros sueldos con los sueldos de los hombres, no hay punto de comparación. También, y jugar siempre de local en la bombonera, ¿no? Ese sería un sueño. ¿Jugar en Copa Libertadores? Sí. Las dos. ¿Y? Sí. Eso está bueno también. Está bueno. Te medís con equipos de afuera, a ver, el nivel es mejor que el de acá, pues están los mejores equipos de cada país, y eso te da otro prestigio, te da otro roce futbolístico, físico. También hay que mejorar que se juega en una semana, en una semana y media, se termina en la Libertadores, jugás como cinco partidos. Sí, en diez días. Y físicamente lo sufriamos mucho. Y también nosotras clasificábamos en septiembre, en octubre teníamos que ir y tal vez teníamos cinco titulares, alguna vez no habrá pasado, lesionadas. O ahí tambaleando, que también habría que organizarse mejor acá. Que ya a fin de año ya sepas quién va a la Libertadores. Hoy en día no se sabe. Y te ponen la Libertadores en septiembre. Y tenés tal vez que hacer incorporaciones, se lesionan las jugadoras. Entonces como que hay que organizarse mejor para ese torneo. A nivel de Argentina, para el que le toque ir. Andrea, ¿cómo gritás un gol de Boca? Como me salga, depende. El partido, sí. A veces me sale, a veces soy tranquila. ¿Pero te sacás? Sí, depende. Depende del momento. A veces te toca hacer goles, no sé, cuando vas 4 a 0 y ya está todo resuelto. A veces cuando no se puede hacer goles, haces el primero y sí, lo gritás, vamos. Pero no me veo como lo hago. Propongo lo siguiente. Gritamos los 3 un gol de Boca. Un gol de Boca. A la cuenta de 1, 2 y 3. Dale los 3. Los 3. Los 3, ¿eh? 1, 2, 3. ¡Lol! Hablemos del grupo de ustedes, del plantel. A ver, vos manejás la batuta, me dijiste la música. Sí. Bueno, a ver, ¿cuáles son los personajes del plantel? A ver, no sé, debe haber una que es la más quilombera, la que nunca duerme, hay otra que es más silenciosa, más tímida, ¿cómo son? A ver, cuéntenos. La tora que habla mucho. Habla mucho. Habla mucho y siempre está con una bolsa de tutuca en la mano. Pará, ¿la tora quién es? La arquera... La arquera, ok. Sí, suplente, sí. La arquera suplente. Bien, ¿qué más? ¿Camila cómo es? Camu, es mi compinche, digamos. Tu compinche. Vamos las dos juntas a todas las... Está bien. La radio. Sí, maneja la logística de la radio. Sí, no sé, cuando hay que juntar plata para ir a comprar algo, ¿quién es la que nunca quiere poner? No, eso no se dice. No se dice, hay un par. No, no sé. No, pero está tal vez la que organiza todo. En general, todas colaboran. Todas colaboran. ¿Y quién organiza todo? No, tenemos un grupo de... La urina, la arquera... Veo que son dos jugadoras con código. Sí, no, no sé. Es un grupo con código que no quieren contar nada. Sin timidez. No, no, no se saquen. No, después no la tengo que bancar nosotros. Olvidate. La que mejor baila es a Lucmila Maniclet. ¿No? Sí. Es la que mejor baila, mirá. Sí, la que está siempre de joda también es Bianca Recanati, que siempre la vas a ver invitando, haciendo alguna joda. Bueno, lo último. Hay un montón de chicas que deben estar viendo el programa y que deben querer jugar al fútbol. Algunas que no se animan, otras que no, otras que sí. Pero, ¿qué le dirían a esas chicas? Quiero que les dejen un mensaje cada una de ustedes según la experiencia que vivieron. ¿Qué le dirían a esas chicas que están viendo, quiero jugar, pero quizás no se animan a decirle al padre, a la madre, por esto del mandato familiar y demás, que déjenle un mensaje a ellas, que nos están viendo y que deben ser muchas. Sí, que jueguen, que disfruten, claro, que se animen, que hagan lo que a ellas les haga feliz. No se te van a poner alguna traguita, pero si es lo que te gusta, adelante, se animen. Sí, que eso, que si es lo que ellas quieren de verdad para su vida, que lo hagan. ¿La pasaron bien? Muy bien. ¿Sacamos una foto final? Vamos a entrar a vuelta. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!